Yo soy el pan de vida, el que tiene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo le resucitare, yo le resucitare, yo le resucitare en el día final. Yo le resucitare en el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi sangre vivirá en mí como yo vivo en el Padre. Yo le resucitare en el día final. 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 Yo le resucitare en el día final.